En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. El tema de hoy es un tema que en lo particular me gusta mucho, porque vamos a hablar de un fruto, o de una comida, o de un vegetal. Ahí me van a aclarar los expertos, que es un símbolo de la cultura latinoamericana, y en especial de la cultura dominicana donde yo nací, que es el plátano, que tiene muchas derivaciones y muchas formas. Para eso tengo a dos expertos. Primero tengo al chef dominicano, que es embajador de la gastronomía dominicana, Martín Omar, que ya es un amigo de la casa, de En Tacones. Martín Omar, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Yo feliz de estar aquí acompañándote nuevamente. Claro que sí. Pero además tengo a otro experto en el asunto, que es el alcalde de Tamayo. ¿Qué es Tamayo? Es un pueblo en la República Dominicana, en el sur, que tiene la característica de ser el mayor productor de plátano, de ese fruto o ese vegetal tan apetecido en el mundo, y que es de nosotros, tan latinoamericanos. Es el alcalde Luis Mirciá de Monte de Oca, alcalde de Tamayo. Un abrazo para usted, señor alcalde. Qué bueno que esté con nosotros. Buenos días, muchas gracias por darnos esta importante oportunidad en este importante programa. Bueno, yo feliz, feliz de hablar de esto que es el plátano, porque el plátano es muy latino. Pero vamos de lo simple a lo complejo, desde República Dominicana hacia el continente. Martín Omar, ¿qué significa el plátano para la cultura latina y especial para la cultura dominicana? Bueno, vamos a partir especialmente desde República Dominicana hacia Latinoamérica, porque desde que entiendo que se dice plátano power en cualquier parte del mundo hispano, ya la gente lo asocia directamente con República Dominicana. Así es. Fíjate un dato histórico que quiero aclarar, el plátano en nuestro mundo occidental realmente está estrechamente ligado con el descubrimiento de América. Me refiero a que, por ejemplo, en las Islas Canarias llegó el plátano en el siglo XV, y apenas en el 1516 llegó a la isla, llegó a América Latina, y hay una historia que cuenta de que incluso hay una variedad de plátano que se llama dominico, y dicen que es porque desde la isla de Santo Domingo salió el plátano hacia el continente. Por eso se le llama, hay un plátano que conocen en Colombia, Ecuador, por esa zona, y parte de Venezuela, que le dicen el dominico, y es porque partió directamente desde la isla de Santo Domingo. Imagínate qué tan estrechamente ligado está el plátano a nuestra cultura. ¿Y será, alcalde, que ese plátano dominico, que está hablando Martín Omar, nació allá en Tamayo? Porque lo que yo tengo, desbloqueé el micrófono, alcalde, porque no lo escuchamos, porque lo que yo entiendo, Martín Omar y alcalde, es que el plátano de Tamayo, esa provincia o ese municipio donde el señor Luis Ciades es el alcalde, sale el plátano más sabroso porque da para todo, ¿eso es cierto? Eso es correcto. Nuestra tierra es una tierra bastante fértil, una tierra apropiada para ese importante rubro, y de verdad que nos sentimos más que orgullosos con poder darle a nuestro país este plátano de tan buena calidad, de tan buena textura, tan buen tamaño, tan buen sabor, porque es un plátano producido con mucho amor por nuestros productores agropecuarios. Pero además debe tener un ingrediente particular la tierra, alcalde, esa tierra de Tamayo que da eso, ¿será eso como pasa, por ejemplo, con el café, sin querer comparar? Pero ¿será también eso que hay algunos ingredientes de la tierra natural que generan ese sabor y esa gracia en el plátano de este pueblo de Tamayo, allá en República Dominicana? Sí, nuestra tierra posee una serie de incrementos, fondimentos, que es verdad, es apropiados para este producto. Por esto, hasta en los patios de las casas, tenemos plátano de extrema calidad. Nuestra tierra, una tierra fértil, una tierra bendecida por el Señor. Eso es bonito escucharlo, ¿no, Martín Omar? Tú que eres un enamorado de la tierra y de lo que da la tierra de manera natural. ¿Qué has descubierto tú? ¿Qué haces de ese plátano dominicano? Bueno, que quiero que sepas, Martín Omar, que aquí en Colombia también se da muy buen plátano en una región que se llama Urabá, que ya le preguntaré al alcalde si sabe de eso. ¿Tú qué dices? ¿Tú que eres un enamorado de la tierra y de lo que da la tierra en general? Bueno, no solamente eso, sino que primero, como residente en España casi la mitad de mi vida, donde todos los plátanos que se consumían venían de cualquier parte de Latinoamérica, excepto de República Dominicana, y más tarde como embajador de la cocina dominicana que me ha tocado viajar por países tan extraños como, por ejemplo, Alemania, donde nosotros pedíamos plátano para hacer una yaroa y nos trajeron guineo. Imagínate cómo es el mundo de los alemanes que no tiene nada que ver con el plátano. Entonces, quiero decir, o por ejemplo, algo muy curioso como San Diego, California, que está muy próximo a México, pero también tiene una cultura muy distinta, muy alejada de lo que es el resto de América Latina o del Caribe. Entonces, ¿qué te quiero decir? He probado plátano de diferentes nacionalidades, todos excepcionales. Y como tú bien dices, como soy tan pro tierra, pro naturaleza, cada uno de ellos tiene su propia peculiaridad, su propia riqueza. Algunos son extremadamente suaves, sedosos, otros son muy grandes. Cada uno tiene esa parte. Pero ¿qué sucede? Que igualmente que pasa con el vino, con la uva, pasa también, por ejemplo, con la lechosa, la papaya, que absorbe muchos nutrientes de la tierra en la que se encuentra y eso le da unas características especiales. En este caso, el plátano de tamaño, parte de lo que lo hace espectacular es precisamente que esa tierra de ahí tiene unas condiciones idóneas para que el plátano de tamaño sea, vamos a decir, perfecto para elaborar el mejor mangú del mundo, que es lo que estamos haciendo ahora en Nueva York, pero te da unos tostones súper ricos. ¿Tú sabes esos tostones que se quedan bien crujientes? Tostones patacones, se dicen en Sudamérica. Acuérdate. Patacones. Patacones, alcalde. Es esos patacones que se quedan crujientes por fuera, pero cuando los muerde están como abiscochaditos. Sí. Bueno, una serie de peculiaridades. Se nos está saliendo la babita. Realmente vale la pena entender que entonces lo que está sucediendo en tamaño es que a esas bondades que tiene la tierra, el pueblo de tamaño, como dice el alcalde, que hasta en los patios de las casas se dan unos buenos plátanos, es que el pueblo se ha ido empoderando de su riqueza, del amor hacia el plátano power. Entonces, a la bondad de la tierra le suma todos los conocimientos y toda la dedicación que el pueblo de tamaño le va poniendo a sus sembradíos. Alcalde, yo leí por ahí una cosa una vez para que usted me lo describe, que supuestamente el plátano genera felicidad en el ser humano. En un restaurante, sí, aquí en Bogotá hay un restaurante que se llama Patacón o algo así, no me acuerdo bien, que es muy popular una cadena. Y en su eslogan dice, que el plátano genera felicidad. ¿Usted había escuchado eso? ¿Qué me puede decir de eso? Podemos asegurarlo, porque nuestro pueblo es un pueblo bastante alegre. Un pueblo que la sonrisa, que la ternura, que el amor en el ser humano está a flor de piel. Y no solo eso, también hay muchos científicos que expresan que con este tema de esta pandemia, también el plátano posee ciertos nutrientes que fortalecen la salud del ser humano y que impiden que el tema del coronavirus también pueda afectar masivamente a la población. Son muchas de las hipótesis que se han manejado en este tiempo, pero de verdad que, como dice Omar, nuestro plátano es un pueblo que bendice nuestra tierra y el país en sentido general, que todo el país también lo consume. Total. Mira, alcalde, y usted que es un experto en plátano, ¿qué es lo que más le gusta hacer de los plátanos? A mí, como decía Martín Omar, el mangú, que es la comida típica de Dominicana para los que nos ven en todo el continente, es un puré de plátano verde o maduro que se le echan unos ingredientes ahí y eso es una cosa deliciosa y eso pega con cualquier cosa. Es como la arepa para Colombia o para Venezuela, más o menos, guardando la distancia. En el caso suyo, ¿qué es lo que más le gusta del plátano? Es decir, ¿cómo le gusta comérselo? Es como decimos, en parte de nuestro eslogan, el plátano pega con todo. Pega con todo. Porque hablamos de ese sabroso mangú, pero ya decía Omar, de los patecones, como ustedes dicen, aquí le llamamos tostones, pero en el ardor popular le llamamos frito. El famoso picapollo. El picapollo con el pollo frito, los que nos ven. Claro, pero también tenemos un siro que es carne salcochada con su consomé y el plátano dentro. Eso te da un siro divino. ¿Pero qué es siro? ¿Como una sopa? ¿Como una sopa, Martín? El siro es como una sopa con carne, exclusivamente en base de plátano y carne. Y te da, especialmente cuando vamos a los fríos, se suele cocinar mucho eso. Pero ahí está, es uno de los ingredientes principales para el famoso salcocho dominicano. Total. Porque sin plátano no hay salcocho. No hay salcocho. No tenemos salcocho. A propósito de eso, alcalde y Martín, el salcocho dominicano, o como también se conoce por acá, por Sudamérica, que es el salcocho prieto, tú sabes que para los sudamericanos, nosotros los santillanos somos casi parecidos todos, ¿no? Y entonces el salcocho prieto, le llaman a cualquier salcocho del Caribe. Sin plátano no hay salcocho prieto. No hay salcocho. Sí. Bueno. Pero, escúchame Martín. Dígame, alcalde. Dígame. Me puede ayudar bastante también, pero tenemos un salcocho de habichuela, un salcocho de guandules. De fríjoles. Con coco. Sí, el salcocho de fríjoles. Que el plátano es un ingrediente básico también, y un sinnúmero de... Tenemos también, podemos hacer unas pequeñas posolitos, en base al mangú de plátano, un poquito más grueso, entre otras tantas platos. Estamos luchando por el vino de plátano, estamos dando las condiciones para eso también. El licor de plátano. Estamos buscando la manera. Y quién sabe, Omar, también nos puede ayudar a lograr esa importante meta. Es decir, agroindustria sería eso, Martín Omar. Hacer vino y alcohol de plátano sería viable. Bueno, mira, hablando... Te voy a tocar primero el tema, este tema último del... Del sancocho. Del licor del plátano para luego ir al sancocho. Yo tengo ya unos cuantos años dedicándome a la fermentación. De hecho, uno de los atractivos que tengo en el menú degustación en mi patio es precisamente uno de los tiempos. Llevo una ensalada cuyo principal atractivo son unos vinagres muy natural de que yo mismo fermento. Duró un mes, dos meses fermentando todo tipo de fruta de temporada. Así que perfectamente un vinagre de plátano es una de las cosas que nosotros debiéramos tener en los supermercados, pero no solamente de República Dominicana, sino del mundo como esa bandera Made in Dominican Republic. Entonces, hablando del sancocho, para la gente de Sudamérica, le voy a dar un dato importantísimo, porque para el dominicano es algo muy normal, pero por ejemplo, la sopa de República Dominicana son muy cremosas. Todo el mundo sabe que una sopa es un líquido medio transparente que tiene muchísimo sabor de todas las cosas que se cocinan en él. Sin embargo, la sopa dominicana, incluyendo la sopa de fideo, de pescado y tal, siempre tienen como un componente de cremosidad que hace que se distinga con el resto de las sopas. Así es. Eso lo traigo a colación, porque entonces lo que para un dominicano puede hacer que un sancocho se diferencie de una sopa es precisamente que lleve plátano, aparte de que tiene que llevar yuca y algunas raíces y tubérculos como el mapuay, la yautía, la malanga, que le dicen en mucha parte de Latinoamérica. En síntesis, un dominicano puede perfectamente comerse una sopa cremosa que tenga yuca, pero nunca le llamará sancocho si no tiene plátano. ¡Ay, qué bonito eso! Eso lo sirve, Juan. Me encanta eso. Pero una pregunta, alcalde. ¿Cuánta variedad de plátanos se producen en Tamayo? Acá en Colombia hay varias, pero digamos que hay unos que son más pequeños. ¿Tiene mucha variedad el municipio de Tamayo en esa, ¿cómo se llama? ¿Cultivo del plátano? Claro, ya tenemos la producción principal, el plátano gigante, que es el plátano de una extensa figura, el plátano enano, un plátano un poco más reducido y submata también, el plátano trecuarto. Pero, tal como decía Omar, en el caso de España, que al guineo le dicen plátano igual, pues también nosotros producimos guineo, producimos rulo, y producimos todas sus diferentes especies. ¿El rulo? El rulo, ese es sabroso. Aquí le dicen colisero en Sudamérica. Ok, eso es. Y es parte, es de la familia de ese llamado plátano dominico, que es mucho más redondo, más corto de lo normal, y es muy abiscochado, es una textura súper suave, y tiene unas propiedades tales que, por ejemplo, los médicos cuando tienen que mandar en República Dominicana alguna restricción de dieta y tal, le dicen al dominicano que sustituya el plátano normal por el plátano rulo, porque es mucho más suave. ¿Menos calorías? Ese es un mito también importante, alcalde, usted que es un experto. ¿El plátano tiene muchas calorías o no? Bueno, según los expertos, 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 tiene su caloría, pero no tanto que pueda hacerle daño al ser humano. A la salud. Al contrario, la salud con el plátano, con todas sus variedades, de verdad que es algo digno de conocer. Porque también el plátano da fortaleza. Fíjate nuestros grandes peloteros. Plátano Power, como lo dicen. Plátano Power, esos hombrones. Y otro dato, dentro de la República Dominicana, uno de los pueblos con mayor relance a nivel deportivo en el área del voleibol es el municipio de Tamayo. Un municipio pequeño que tiene salón de la fama, un municipio en el área del voleibol. Y todo también, el plátano incide en la fortaleza de nuestros jóvenes para relanzar y para desarrollarse. Pero sobre todo para poner en alto nuestro municipio, el país. Romero, el profesor Romero de allá, el profesor Romero. Fue mi profesor de voleibol. Esto Romero es de Tamayo. Nuestro amigo es Romero. Alcalde, yo quería ser la acomodadora de la selección dominicana de voleibol cuando era adolescente. Este Romero es nativo de nuestro municipio. Total. Yo lo adoraba al profesor Romero. Que le encanta el plátano. Porque así lo vemos cada vez que viene a nuestro municipio. Así es. Martín, ¿qué me decías? No, el tema es que el plátano es un proveedor excelente de energía. Por eso el dominicano desayuna plátano y es parte también que lo quiero enlazar, aunque esa no sea mi parcela, por ejemplo. Pero eso que tú acabas de decir antes, que el plátano produce alegría, solo tienes que darte cuenta que la franja terrestre donde más se consume plátano es precisamente la gente más alegre del mundo, que se llama Latinoamérica, Caribe y parte de esa África meridional. Y es de donde precisamente sale la mayor cantidad de música del mundo también. Así es. Así que algo hay por ahí con el plátano. Mire, yo estoy muy feliz de esta nota y de este encuentro, porque realmente soy enamorada del plátano. Lo consumo en todos los aspectos. Me encanta. Y tener a Martín, que habla tan sabroso de nuestra gastronomía latinoamericana y sobre todo la caribeña, y además tener el gusto de conocer al alcalde de este pueblito allá en la República Dominicana, que tiene ese símbolo que es el plátano de allá de Tamayo. Realmente es un honor para mí y yo los invito a que este tipo de tertulia se sigan haciendo en muchos programas, porque el mundo tiene que conocer más sobre esa cultura tan sabrosa que es el plátano dominicano, pero que está ligado a la cultura latinoamericana. ¿Usted qué dice, alcalde? No, estamos totalmente de acuerdo. Y de verdad que lograr compartir esta experiencia con ustedes es más que un motivo de alegría y satisfacción. Y de verdad que nos sentimos súper agradecidos por esta importante oportunidad que nos brinda. Pues muchas gracias, alcalde Mirciadín, como le dicen, Luis Mirciadín, Monte de Oca, el alcalde de Tamayo, allá en Bauruco, cerca de la frontera, donde la capital es Neiva, que le decía que aquí en Colombia donde estoy también hay una provincia que se llama Neiva, que también produce mucho plátano, Martín Omar. Tú sabías, ¿no? Sí, claro, claro, claro que sí. Conozco la franja platanera colombiana. Y es como te decía en un principio, son igualmente excepcionales. Cada uno tiene sus propias características. Así es. Muy bien. Pues yo los tengo que despedir, porque ustedes hablan muy bueno, pero el tiempo en televisión es corto. Así que como siempre, Martín, tú eres un aliado mío de mis programas por todo lo que haces. Sabes que te quiero mucho. Valoro todo lo que dices y lo que haces es por representar siempre la gastronomía dominicana y latinoamericana. Y es un placer conocer al alcalde, Mirceadín, que ojalá nos volvamos a encontrar de nuevo y nos vemos por allá por Tamayo, yo. Bueno, cuando esté en nuestro país, aquí te esperamos para disfrutar de un buen mangú. Por favor, dinos tostones. De momento me va a tener a mí, desde que llegué de Nueva York, me va a tener a mí en Tamayo, ahí produciendo cosas y haciendo cosas buenas con el plátano. Eso es importante. Eso será una bendición para nosotros, Omar. Total. Martín, Omar, y tu patio, tu patio todos los fines de semana allá en tu casa, tu restaurante. Bueno, en mi patio se tiene que ir a probar plátano de Tamayo en la capital de Nueva York. Claro que sí. Un abrazo para ustedes dos, Martín Omar, gran embajador de la gastronomía dominicana y el alcalde Mirceadín, el alcalde de Tamayo, un pueblo cerca de la frontera de República Dominicana con Haití que produce los mejores plátanos del mundo y que el plátano siga creciendo en todo el continente y que celebremos nuestra cultura latina. ¿Verdad que sí, Martín? Un abrazo. Así mismo. Muchísimas gracias, Martín, por abrirnos las puertas como siempre y estamos a tu más entera disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!